Oye, vean, no trajes saliva, tomen guarapos, tomen, milan, milan, guarapos de caña. Judy y Julián llegaron hace más de cinco años huyendo de la violencia en el suroeste antioqueño. Construyeron su nueva vida en el barrio Santa Cruz, en el nororiente, y desde hace tres años apostaron en la calle Ayacucho con Cúcuta, en pleno centro de la ciudad. Allí muelen caña y venden, a juicio de sus clientes, el mejor guarapo de Medellín. Nosotros pues somos desplazados y apenas pues este año fue que, hace un mes pues que nos dieron pues el permiso de entrar a la cosa de los desplazados. ¡Rico, rico! ¡Guarapera, guarapera, el guarapo, el guarapo, el guarapo! Para Judy, la compañía de su esposo y el amor que le pone a su trabajo son los secretos para hacer el mejor guarapo. Con él producido, sostiene su hogar, sus tres hijos y paga un crédito con el que compró la molienda. Ahora tiene una preocupación que no la deja dormir. El 30 de junio vence el permiso de espacio público y aunque tiene la aprobación de los comerciantes del sector, no sabe si podrá seguir en el mismo lugar. No estamos pidiendo plata, nosotros no estamos pidiendo plata y no un modo de nosotros poder sobrevivir. Es lo único pues lo que nosotros adquirimos. Queremos trabajar, camellar, porque somos paisa y somos muy perracos. ¡Guarapera, guarapera! Le dicen la guarapera. ¡Oye, vea, dime que le voy a dar guaraco, solo guarapé, guayamila, mire el guaraco! Y se siente orgullosa. No quiere regresar a su pueblo y confía en que le renovarán el permiso para no perder a sus clientes. ¡Oye, vea, solo guarapé, guayamila, mire el guaraco! ¡Guarapera, guarapé, 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 guarapé!